Bien amigos, cuando son las 2.45 minutos de la tarde vamos a trasladarnos con nuestra compañera Ana Cecilia Mejía. Ella nos tiene información desde la sede del INDEPAVIS. Desde allí nos informa Ana Cecilia en directo. Adelante, te escuchamos. Sí, nos encontramos, gracias EGMA, en el Banco de Comercio Exterior, donde se lleva a cabo una rueda de prensa con el Ministro de Comercio, Alejandro Fleming, en compañía de funcionarios de INDEPAVIS y CADIVIS. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones. Radios y Televisión presentes por aceptar la invitación a esta rueda de prensa. A continuación, palabras del ciudadano Ministro del Poder Popular para el Comercio, Alejandro Fleming. Sí, buenas tardes. Justamente nos encontramos hoy, jueves, en la sede de Bancoe. Es una herramienta que sin duda alguna nos va a permitir hacer de Venezuela una potencia exportadora. Sin embargo, el tema que vamos a referirnos el día de hoy no es ese, sino justamente fortalecer una herramienta que nos va a permitir tener una relación o una actividad comercial más sana y lo fundamental, proteger a nuestro pueblo de tres grandes males, el acaparamiento, la especulación y la corrupción. Por mandato del presidente Nicolás Maduro, que nos ha ordenado, particularmente el compañero Eduardo Samán, nuestro presidente de INDEPAVIS, nos ha ordenado avanzar en el fortalecimiento, en la reestructuración, en el saneamiento de INDEPAVIS y su adecuación para la realidad de nuestra patria, justamente para lograr ese objetivo de darle mayor suma de felicidad posible a nuestro pueblo, hacer de la actividad comercial una actividad más transparente, con reglas claras que ya están establecidas. Por eso tenemos una agenda de siete puntos que vamos a esbozar el día de hoy y que posteriormente nuestro compatriota presidente de INDEPAVIS va a hacer mucho más énfasis en cómo se van a aplicar esos puntos. En primer lugar, respeto y aplicación de una ley que es la ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios. Una ley de la República, una ley que protege a nuestro pueblo e incluso una ley que protege al sector productivo y al sector comercial porque permite blindar los frentes justamente esos tres grandes males y todas aquellas personas, todos aquellos parásitos que pululan alrededor de la actividad comercial, que no solamente le hacen daño a nuestro pueblo, en calidad de consumidor, sino también le hace daño a aquellos que se dedican al desarrollo de la actividad comercial y haciendo mucho énfasis en varios de los artículos de esta norma, de esta ley de la República, que hace referencia al marcaje de los precios. Una obligación, como lo establece la norma, que es importante que todos aquellos bienes y servicios que son vendidos deben ser, sus precios deben estar marcados. Eso hace que la relación vendedor-consumidor sea cada vez más transparente y evidentemente que se respeten las reglas del juego. Fundamentalmente, reiterarlo, el primer punto, hacer cumplir la ley haciendo énfasis en el respeto a aquellos artículos en donde se habla de la obligatoriedad del marcaje de los precios, de los bienes y de los servicios. El segundo punto, que también va a ser énfasis en el INDEPAVI en su cumplimiento, es que aquellos productos que han sido adquiridos con dólares, es decir, con divisas, con la divisa oficial a través de CADIVI, que es el mecanismo legal que tiene nuestra patria, para el acceso a las divisas, aquellos que han adquirido esos dólares o que han recibido esos dólares para la adquisición de bienes, deben colocar, hacer énfasis, exhibir en dichos bienes y servicios que han sido adquiridos por divisas otorgadas por la República a través de CADIVI. Esto nos permite fortalecer y hacer cumplir la ley contra los ilícitos cambiarios. Para ello, le voy a dar brevemente la palabra a la compañera Maygualida Angulo, que es miembro del cuerpo delegado de CADIVI, para que nos haga una reflexión breve sobre este elemento. Bueno, sí, buenas. Buenas tardes. Efectivamente, como decía el ministro, nosotros desde la Comisión de Administración de Divisas estamos empeñados en colaborar con la gestión de INDEPAVI, particularmente en lo que es la materia nuestra, la materia de las divisas otorgadas por CADIVI. Tal como decía el ministro, nosotros tenemos una gran responsabilidad que estamos asumiendo de la mejor manera con nuestros equipos técnicos y es lo que el presidente Maduro nos ha instruido realizar dentro de lo que son los procesos y el otorgamiento de las divisas. Sabido es por todos que nos corresponde realizar la selección, digamos, y el otorgamiento de las divisas de los distintos sectores y debemos velar con los organismos del Estado porque el destino final de esas divisas sea el que corresponde y el destino al cual fue notificado por cada uno de los importadores. Hemos realizado alianzas estratégicas con todos los organismos del Estado y en particular queremos destacar la alianza y el trabajo con INDEPAVI y el apoyo que nos ha dado el ministro y el presidente de INDEPAVI en este particular para reiniciar, si se quiere, la tarea que nos corresponde de acuerdo a lo que está establecido en la ley de ilícitos cambiarios. Nos corresponde a los órganos del Estado velar por el cumplimiento y la aplicación de las divisas en el destino que corresponde y aportar lo que está contemplado en nuestros planes en materia del desarrollo de los sectores productivos del país. Vamos a decir presente en toda la gestión del presidente Maduro y del equipo de gobierno en nuestra responsabilidad de acompañar la gestión del Estado, la gestión de INDEPAVI. INDEPAVI igual la ha ofrecido y nosotros hemos recibido con beneplácito la visita del presidente Samán en nuestras instalaciones para apoyarnos en cada una de las tareas. Estamos emprendiendo de nuevo todo un trabajo delicado en materia de los proyectos del Estado y en materia de lo que nos corresponde como institución. No hemos olvidado nunca en ninguna etapa y particularmente ahorita en este proceso que estamos llevando a cabo los lineamientos de nuestro comandante presidente Hugo Chávez. Delineó lo que debería ser esta institución, lo que debería ser CADIVI, lo que deberíamos cumplir y estamos empeñados en hacerlo y en esta etapa histórica que está transcurriendo en nuestro país lo vamos a aplicar con las distintas instituciones. Queremos decirles que todas las instituciones del Estado, todos los organismos de seguridad están acompañándonos, está acompañándonos el gran cuerpo de inspectores de la presidencia de la República, organismo creado por nuestro comandante presidente una vez ganó las elecciones el 7 de octubre. Estamos haciendo un esfuerzo mancomunado con todos los organismos y vamos a demostrarle a nuestro pueblo que efectivamente estamos trabajando por el proceso de transformación y consolidación de un proceso de cambio, de un proceso de transformación de la estructura económica del país. Sí, ciertamente como lo decía la compañera, el objetivo es que la divisa, el país, la República, se la otorgue a aquellos sectores productivos y que no se desvíen hacia esos parásitos que pululan alrededor de la moneda y que han hecho de la divisa un negocio. Esos parásitos que se han llevado esas divisas que muy bien pudieron haber sido utilizadas por el sector productivo para seguir incrementando la producción y en consecuencia seguir fortaleciendo la actividad económica y comercial en nuestra patria. El tercer elemento es muy importante también, es un mandato del presidente Nicolás Maduro. Eficiencia o nada, no son simples palabras, no son lugares comunes, es también un mandato que nos dio el comandante supremo Hugo Chávez de hacer cada vez del gobierno mayor eficiente, más eficiente. Y para eso la fiscalización de Indepavis también va a hacer mucho énfasis en dar el ejemplo en la casa, la fiscalización de las empresas del Estado de manera que éstas puedan brindar esos bienes y servicios en condiciones óptimas de calidad y respetando toda la norma. Nosotros no tenemos la menor duda de que así es, pero tenemos también la obligación de realizar esa fiscalización en las empresas del Estado y contribuir desde Indepavis las instituciones de nuestra patria para optimizar esos espacios productivos de nuestro país que le brindan a nuestro pueblo bienes y servicios en condiciones de precios justos y razonables. El cuarto elemento tiene que ver con la participación del poder popular, la corresponsabilidad pueblo-gobierno en la construcción de nuestra patria y en este caso específico la participación del poder popular también como garante de que se respeten las reglas claras y que la actividad comercial en nuestro país sea lo que debe ser lo que establece esta ley una actividad transparente que proteja al consumidor a nuestro pueblo y que proteja también a aquellos que se dedican a la actividad de manera honesta. En este sentido la participación del poder popular organizado y particularmente también de los estratos medios de nuestra población las amas de casa que conocen muy bien cómo se desarrolla la actividad comercial cómo se adquiere y cuáles son los precios de los productos pues es importante que nuestro pueblo se incorpore porque Indepavi somos todos pudiésemos decirlo y tienen también que tener esa responsabilidad junto a nosotros de adecentar cada una de las actividades en nuestro país le voy a dar la palabra también brevemente al compañero Juan Serrano representante de los trabajadores para que asuma en nombre de los trabajadores también el compromiso de avanzar en la transparencia contribuir con la transparencia y el buen funcionamiento de las actividades comerciales y garantizar también desde el punto de vista de los trabajadores que nuestro pueblo pueda acceder a bienes y servicios a los precios justos que están establecidos y que no exista ninguna distorsión generada ni por el acaparamiento ni por la especulación y mucho menos por la corrupción que afecte a nuestro pueblo bueno muy buenos días en área de mantener y sostener el legado de nuestro comandante supremo como es la protección de la soberanía agroalimentaria queremos manifestar el compromiso que tenemos con el gobierno revolucionario como es garantizar el abastecimiento normalizado en la nación y que nos permita desempeñar nuestro rendimiento para buen suministro de alimentos en el país queremos decir que nosotros como sindicato somos los garantes de que la soberanía agroalimentaria se dé al pueblo y que no haya especulaciones ni boicoteos en cada una de las plantas nosotros como sindicato nos hemos organizado habemos un grupo de sindicatos de alimentos de Polar que nos reunimos para tocar este tema sobre los acaparamientos y sobre los boicoteos que se han presentado en los últimos días sobre el abastecimiento de la harina y del aceite entonces nos hemos reunido para hacer énfasis sobre esto y queremos darle un apoyo rotundo a Eduardo Zamán en esta lucha contra el acaparamiento y el remarcaje de los precios Sí, muchas gracias compatriota también quisiéramos darle la palabra a quien todos conocemos como Fulchola el compañero ah bueno vamos a hacer la entrega al compañero representante de los trabajadores al compañero Juan Manuel muchas gracias a todos por venir micrófono micrófono y me informó de este nuevo trabajo de esta actividad que va a realizar el INDEPAVIS y me dijo Juan Manuel tú quieres ser amigo del INDEPAVIS y bueno cómo no yo puedo ser amigo del INDEPAVIS porque tengo muchos amigos que les interesaría ser amigos también del INDEPAVIS y colaborar con el INDEPAVIS ante todo lo que hemos visto y estamos viviendo porque yo soy consumidor todos los que estamos aquí somos consumidores y vemos a diario lo que está pasando el remarcaje de los precios etcétera etcétera y nos quejamos no queremos decir o no quiero decir yo que estemos en contra de todos los comerciantes porque eso sería manifestar que es una cacería de brujas y no es la idea la idea es poner orden en la casa y es lo que se pretende aquí lo que pretende el ministro Fleming y Eduardo Saman y qué granito de aresa yo en representación de un circuito que llega a todo el país que es el circuito AM y FM Center y que tengo ya la autorización de su presidente Rodolfo Rodríguez Miranda para comunicarles que mi programa que llega prácticamente a toda Venezuela sea un vaso comunicante para todos aquellos consumidores que necesitan de nuestra ayuda que es el amigo de el Indepavis es un personaje que está en la calle que trabaja igual que todos nosotros y que forma parte de la comunidad que es la amiga del Indepavis son amas de casa están allí que día a día se dan cuenta que su presupuesto no le alcanza por miles de razones no se podía decir ahorita vamos a analizar porque suben los precios estamos ahora en el tema del remarcaje y de la especulación entonces que hacemos nosotros yo soy uno de los amigos de Indepavis le agradezco esta invitación voy a tratar de colaborar dentro de mi más absoluta ignorancia de cómo funciona el Indepavis pero poco a poco voy a aprender y muchos que van a ser llamados para esta actividad así seguramente lo van a manifestar así que gracias Eduardo gracias Ministro Fleming le pondremos mucho corazón y mucho cariño y entusiasmo a esta idea de ser amigo del Indepavis muchas gracias a todos muchas gracias nosotros no tenemos la menor duda de que todo nuestro pueblo va a querer ser amigo del Indepavis porque eso se va a traducir en mayores beneficios para nuestra población y reitero aunque parezca repetitivo a descentar la actividad comercial en nuestro país y que nuestro pueblo acceda como lo dice esta ley a precios justos y a bienes y servicios y que nuestro pueblo no sea explotado y también va a proteger sin duda alguna aquellos que se dedican a la actividad de manera sana y transparente de esos factores que perturban la actividad económica y comercial el quinto elemento una instrucción del presidente Nicolás Maduro la reestructuración de Indepavis inspirado en ese legado que nos deja el comandante presidente Hugo Chávez de hacer la revisión la reestructuración y el reimpulso en este caso de Indepavis debe ser sin duda alguna el instrumento la herramienta de nuestro pueblo de nuestro gobierno para hacerle frente a aquellos que dañan perturban la actividad comercial y en consecuencia le hacen daño a nuestro pueblo consumidor el sexto punto tiene que ver con justamente esa revisión que se debe hacer y reestructuración y el reimpulso del nuevo Indepavis este sexto punto tiene que ver con la revisión de todos los procedimientos sancionatorios que se han realizado porque han sido realizados por el Indepavis durante el último año van a ser revisados para verificar si ha habido o no vicios en esos procedimientos y el séptimo punto es el despliegue evidentemente el Indepavis desplegado en todo el territorio nacional pero haciendo especial énfasis en el Distrito Capital en el Estado Miranda en el Estado Zulia y en el Estado Táchira por particularidades que tienen esos estados sabemos que en el Estado Zulia y en el Estado Táchira hay contrabando de extracción y hay mafias que actúan alrededor de la actividad comercial que dañan a nuestro pueblo que dañan a los comerciantes honestos y Distrito Capital y Miranda zona metropolitana y bueno nosotros sabemos que el Estado Miranda está desprotegido por su gobernación pero afortunadamente cuenta con el gobierno revolucionario del presidente Nicolás Maduro para hacerle frente a los especuladores a los acaparadores y a los corruptos antes de darle la palabra al compañero Eduardo Zomán quien nuevamente le reitero la bienvenida y el mayor de los éxitos en esta tarea titánica que junto a nuestro pueblo va a realizar reiterar los siete puntos el primero hacer cumplir la ley particularmente en lo que tiene relación en lo que guarda relación a los precios es importante amigo comerciante amigo comerciante que se coloquen los precios de los productos que son vendidos y de los servicios que son ofertados para que nuestro pueblo los consumidores sepan del precio de los mismos el segundo punto aquellos compatriotas que han adquirido bienes para luego venderlos pero dichos bienes han sido adquiridos con divisa con la divisa oficial que es Cadivi deben exhibir ese indicativo debe indicar el producto los productos y los servicios que han sido adquiridos con el dólar o con la divisa oficial el tercer punto la eficiencia o nada fiscalizar la fiscalización de las empresas del estado para optimizarlas esto es un proceso también de aprendizaje Indepavis también es una herramienta para enseñar a nuestro pueblo a ser consumidor y también para enseñar a nuestros trabajadores o a los trabajadores los empresarios que se dedican a la actividad comercial también a mejorar la calidad en la prestación de sus servicios el punto 4 participación del poder popular el poder organizado de los estratos medios de los amigos de Indepavis en esta corresponsabilidad que tenemos de construir juntos el país y además de construir o avanzar en la construcción de una actividad comercial una actividad económica sana y transparente el quinto punto la reestructuración de Indepavis el sexto punto revisar todos los procedimientos sancionatorios que se han aplicado durante el último año para verificar si ha habido o no vicios en dichos procedimientos y para revocar aquellos que han tenido esos vicios y el séptimo punto es el despliegue en todo el territorio nacional haciendo énfasis en el distrito capital en el estado Miranda en el estado Zulia y en el estado Tachira ahora sí le doy la palabra al compañero Eduardo Zamán quien sin duda alguna es un hombre con una honestidad y con una energía suficiente que le garantiza a nuestro pueblo la protección y que sin duda alguna también va a cumplir esa instrucción que nos ha dado el presidente Nicolás Maduro de adecentar Indepavis de convertirlo en la verdadera herramienta de protección a nuestro pueblo y que permita como lo decía ya anteriormente hacer de la actividad económica y de la actividad comercial una actividad en donde la transparencia sea la piedra angular que rija el desarrollo de la misma compañeros tienen la palabra